...intervenciones de los grupos parlamentarios en relación a la primera parte del punto cuarto del acuerdo correspondiente. Se concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartel Díaz del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. ...con su venia, señor presidente. Por favor, senador. Señor senadores y senadoras, he tenido que ir a mi oficina en este momento para sacar una carpeta sobre la reforma del gobierno Peña Nieto, porque traíamos preparada una serie de comentarios sobre la participación para la cual está convocado el señor secretario de Hacienda, que es comentar el informe presidencial. Muchas gracias, señor. Qué barbaridad. La comparecencia, señor secretario, es para que nos explique usted qué ha pasado en el año que han gobernado. Y ahí teníamos preparado una serie de comentarios, pero usted nos ha salido hoy con una propaganda sobre su proyecto de reforma fiscal a la hacendaria, para lo cual tendríamos muchísimo que decir, pero nos sorprende usted con esta actitud de propaganda, en lugar de venir a presentarnos lo que tenía usted que hacer, responsabilizarse de lo que ha ocurrido en este año. Nada de lo que usted ha dicho aquí se ha hecho en este año. Es más, se ha aplicado exactamente lo que usted condena. Podríamos ir punto por punto como estaba preparado, pero nos ha cambiado usted la jugada, entonces fui por un largo portafolio para hacer algunos comentarios por encima de las rodillas en este momento porque nos ha sorprendido. Yo creo que debería de venir después a hacernos un análisis más detallado para que los senadores y senadores que aquí están puedan cumplir la función de hacer un análisis y análisis crítico sobre la reforma hacendaria que han propuesto. Mire usted, la reforma hacendaria que nos describe usted a gran velocidad no cumple ninguno de los propósitos que señalan en sus exposiciones emotivos. Primero, todo este festinamiento de que no van a aplicar el IVA en alimentos y medicinas como lo tenían preparado, es un acto demagógico. Ya sabes cuál fue el objetivo, vamos a quitar una bandera. Pero lo que pasa es que al quitar esa bandera se han dado un tiro en el pie porque estaban preparados para otra situación económica y han tenido que alterar todo para poner lo que tenían preparado para cumplir sus objetivos en esta reforma, ahora lo distribuyen de una manera a la que todo mundo se ha referido y con la que nadie está de acuerdo, nadie. El IVA, claro que le iban a poner, pues si es el PRI, aquí está el PRI que tuvo que pasar por el trago amargo en su asamblea y su convención para quitar el compromiso que el PRI tenía en relación con el IVA histórico, no al IVA porque es un impuesto regresivo que daña a los más pobres y beneficia a los demás recursos, lo quitó el PRI, ya lo dejaron en ridículo al PRI, toda esa gran asamblea, el presidente Camacho hizo discursos enteros para justificar el IVA porque el IVA sigue, no, ahora lo dejan colgado de la brocha, no sé qué van a decir ahora a la asamblea, que lo van a tener que volver a meter, algo tendrán que hacer para justificarse de todo ese rollo publicitario que hicieron. Es una reforma que dice, crea una nueva red de protección social universal, un sistema tributario más justo, un impulso al crecimiento económico, pero la verdad es que no es cierto, mantienen toda la estructura absolutamente inequitativa que ha venido manteniéndose desde atrás. Se le carga todo el peso a los individuos y se libera a las empresas. Se dice, y esto es vergonzoso, con todo respeto, luego se enojan en Televisa cuando digo cosas que horribles, pero a veces hay que decirlas, ¿no? No es cierto que van a quitar la consolidación fiscal, dicen, es una reforma que va a establecer un criterio de equidad y vamos a quitar ese horror de la consolidación fiscal porque vamos a quitar todos los privilegios. Es una mentira, no es cierto. ¿Saben lo que hace con la consolidación fiscal? Que es un horror en realidad, porque terminan pagando las empresas más poderosas de este país 1.7 de sus ingresos, nada, no pagan, no pagan, las grandes empresas de este país no pagan. Por eso luego dicen que no tienen dinero para desarrollar la explotación petrolera en México y tienen que acudir a los extranjeros para que lo hagan, cobren los impuestos, cobren los impuestos, no quitan la consolidación fiscal, le cambian de nombre, ahora se llama no sé qué de sociedades, pero es lo mismo. Lo único que hacen es que en lugar de consolidar con X empresas, ahora van a consolidar con más en relación con el número de acciones que tengan de las empresas que les sirven, porque esto es una monstruosidad, se compran empresas con pérdidas, entonces se juntan y terminan perdiendo los que ganan más dinero en este país y que acumulan fortunas y más fortunas. Ahora hacen un cambio, un cambio totalmente falso, ahora se llama empresas de sociedades, pero ahí está la consolidación fiscal. Y ese es, ya que lo señala aquí cuando dice que es una reforma para mayor justicia social y establecen ese como un gran principio, pues es una mentira, es una mentira grotesca y no se vale mentirle a la población mexicana con estas medidas. No es cierto, se mantiene la absoluta inequidad en el sistema mexicano que ha venido, que es el mismo que vienen aplicando, es la continuación. ¿Cree una red de protección civil? ¿Qué bárbaros son, qué bárbaros son, eh? ¿No es cierto que creen una red? ¿Están tomando lo mismo que ya existe? Por ejemplo, fíjense ustedes, hay una… yo estoy improvisando porque nos sorprendió el señor secretario de Hacienda, entonces vamos a improvisar un poco. Dicen, un sistema universal de desempleo, y lo primero que dicen, este sistema universal de desempleo no es universal, porque sólo se aplica a unos cuantos de este sistema universal. Otro gran aspecto de la justicia y la equidad en esta reforma es el que van a transformar toda una serie de instituciones sociales y las centralizan, entonces dan este apoyo para los adultos mayores que existen en los estados, que existen en el Distrito Federal, por cierto, abusados porque por ahí viene la cuestión del Distrito Federal, en una reforma constitucional que pretenden lo van a hacer federal. Y como les gusta mucho hacer reformas constitucionales, ojo por estarlas apoyando, eh, una reforma constitucional que va a establecer un sistema de apoyo a adultos mayores, pero federal, con esa reforma, ya no van a tener los estados esta posibilidad de desarrollar estos apoyos, no, ahora van a ser federales. De manera que está centralizando, se está centralizando estas medidas sociales para que solamente sea el gobierno federal el que las aplique. Es una reforma al retiro por desempleo, por ahí andan las organizaciones de los trabajadores al servicio del Estado, mucho cuidado, porque le están quitando derechos en el desempleo, están inventando otra cuestión. Y luego, además, hay, este, en esta lucha contra la inequidad, ¿verdad?, en esta lucha contra la inequidad, ¿qué establecen? Vamos a cobrar en la Bolsa de Valores, ¿no? Bueno, muy bien, vaya, ahí se dan unas transacciones enormes en la Bolsa de Valores, en recursos que podría dar una enorme cantidad de dinero, y tenemos las cifras, ¿verdad?, podría dar una enorme cantidad de dinero, como lo hace Brasil, por ejemplo, que tanto admiran a Petrobras, pero no el cobro en la Bolsa de Valores. Resulta que a las empresas no les van a cobrar, a las grandes transacciones no les van a cobrar. ¿Saben a quién les van a cobrar? A los trabajadores, a las pensiones que van a llegar, ¿verdad?, el régimen de pensiones que se mueve con miles de millones de los dineros de los trabajadores, que son de los trabajadores, ¿verdad?, a esos sí les van a cobrar. En este cobro en la Bolsa de Valores, otra vez vuelve la injusticia brutal, y lo que se nota en toda esta reforma antipopular, antisocial y mentirosa, ¿verdad?, les van a cobrar en todo, en todo les van a cobrar a los trabajadores, que siguen cargando el peso, el peso de los cobros, y las empresas siguen protegidas, las grandes empresas siguen protegidas. ¿Qué capacidad para mentir? Es una reforma fiscal, hacendaria, que va a meter al país en un enorme problema. Y si además siguieran con el problema de Pemex, porque aquí está ya metido ya el tema Pemex, ya ahí está metido para los nuevos sistemas que nunca nos han explicado cómo le van a hacer para compartir la riqueza petrolera con las transnacionales que van a invitar, pero aquí están ya los apuntes de un sistema fiscal que había que analizar con mucho más cuidado, porque ahí están. No se vale, señor secretario, no se vale engañar a los mexicanos. No está el país en una situación como para venir con este tipo de soluciones falsas. Va a volver a caer sobre los trabajadores, va a volver a caer sobre las clases medias, va a volver a caer con los que siempre están espoliados, y los que no pagan seguirán no pagando. Es muy grave. Qué bueno que podemos adelantar, ya casi se me terminó el tiempo, imagínense la carpeta que tenía yo, pues no se puede, cuando nos sorprenden de esta manera. Yo le tenía algunas cosas para su informe, por ejemplo, por ejemplo, ya voy a terminar, por ejemplo, por qué están privados, por qué están desincorporando pajaritos. ¿Saben ustedes lo que es pajaritos? Un complejo, un maravilloso complejo petroquímico, cuando están diciendo que importamos todos los petroquímicos, habiendo sido una gran potencia en materia petroquímica a México, y que han venido matando, ahora resulta que esa maravilla, un complejo que pertenece a la nación, no al gobierno, ya se desincorporó. Ya se le entregaron un particular, qué extraño caso de consentimientos o particulares, una empresa que producía millones de toneladas, ahora va a ser privada a través de esos mecanismos que se llaman público-privado. Un señor que era, se beneficiaba del impulso de ese gran complejo pajaritos, ahora sí ya se quedó con todo, un particular, un particular ya se quedó con pajaritos. Y están apuntadas aquí las desincorporaciones. Eso es lo que ha pasado, pero eso ya no se lo pudimos preguntar porque nos sacó del tema del informe. El informe está pésimo, también se lo digo, porque hicieron nada de lo que dijeron, dijeron que iban a tener cero déficit. Hoy traen más deuda, más deuda de lo que iban a recaudar. De doscientos y pico que iban a recaudar, casi se van a trescientos de deuda nada más, deuda que va a tener que pagar el pueblo de México. Muy mal el primer año de gobierno, todos los factores de la producción, hasta sus amigos, los grandes capitales de este país, los amigos de ellos están enojados. Ya no digamos clases medias y los demás. Un pésimo desempeño económico. Le reclaman no haber invertido. La injusticia sigue creciendo. Lo han dicho en sus últimas intervenciones entre los secretarios de Hacienda. Los pobres siguen creciendo. La situación es verdaderamente dramática. No estamos con engaños, señor secretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, señor. Gracias, señor.